Vamos a entrar en Segalini, una firma con más de 80 años de trayectoria, empresa familiar, dedicada a proveer accesorios y mobiliario para establecimientos de salud. Una firma que ha armado un equipo humano de excelencia, que esto podemos decir que es lo que lo ha llevado al éxito y a poder fidelizar a cada uno de sus clientes. Son uno de los proveedores más confiables, que realmente hacen las cosas de la manera correcta y se caracterizan por su asesoramiento y calidad. Nos encontramos en Segalini, sociedad anónima, firma familiar con 80 años de trayectoria. Vamos a hablar con su presidente, señor Hernán Segalini. Buenas noches Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bien, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias por recibirnos aquí. Como bien dije, 80 años en el mercado. Que no es poco. Vamos a comenzar un poco hablando de la trayectoria. ¿Quién funda la empresa? ¿Cómo se funda? Bueno, 80 años y no sé si no te quedás corto. La empresa nació por mi abuelo. Empezó con una fabricación de goma. Empezó a incorporar productos en ese momento que se usaban aplicados a la medicina. Como las pelitas para los tensiómetros. Todos productos vinculados a medicina. ¿Desde el principio vinculados siempre fabricando productos para medicina? Desde el principio nació con una idea de un distribuidor que en aquella época era distribuidor de farmacias y siempre vinculado a lo que es la medicina. Bien. Tuvo muchos años con el tema de la fabricación de goma. Después se creó una fábrica paralela donde intervino mi papá ayudándolo en ciertos productos. Y después de muchos años y a raíz del comienzo de lo que fue la importación a mediados de 90, ahí me incorporé a la empresa y tuvimos que cambiar la temática de producción de goma. Y pasar a lo que es aprovechando los mismos clientes a lo que es la fabricación de otro tipo de insumos. Vinculando al plástico, vinculado a la distribución de algunos productos. Y ahí empezamos lo que es seriamente la parte de vincular, tener más productos para ofrecer en el mercado. Bien. Si tenemos que hacer un resumen de la historia en cuanto a momentos claves, momentos que hayan marcado mucho el porvenir de la empresa, que la hayan hecho cambiar. ¿Y cuáles fueron los cambios que se fueron realizando? ¿Cómo fue virando la empresa en cuanto a productos, en cuanto a forma de trabajo y por qué? Mirá, en principio era muy... en aquella época no había competencia, por ende los productos eran muy pocos porque rendían. Exacto. No había competencia, se compraba únicamente a lo que era Segalini. La marca Segalini, el producto Segalini era muy conocido porque fue uno de los primeros, imagínate, en aquella época. Y después fue, una vez que nos incorporamos, mi hermano y yo, fuimos cambiando el rumbo por obligaciones del mercado, porque la importación de productos terminados, como son los tensiómetros, nosotros vendemos los repuestos de tensiómetros, hacían que convenía más comprar el producto chino, terminado, que comprar los repuestos. Entonces, ¿qué hacían? Desarmaban el producto y lo usaban de repuesto. Exacto. Ahí nos estuvimos obligados a pensar, a refundar la empresa y ver qué podíamos incorporar. ¿Cómo competir con estos productos chinos que en la mayoría de las industrias, por no decir casi en todas, la competencia con esos productos es casi imposible? Por una cuestión de costos, ¿no? Sí, fue muy difícil. Es muy difícil tomar la decisión también del cambio de mentalidad de mi abuelo y de mi padre. Focalizarme de pronto a productos que ellos no tenían ni idea que existían y empezar a ofrecerlos al mercado. Básicamente lo que hicimos fue salir un poco a la calle, a explorar el mercado, a conocer nuestros propios clientes, porque el facilismo de saber que vendíamos sí o sí sin ir al cliente, nos hizo un poco quedarnos. Ese ir a visitar a los clientes hizo que encontraran muchos nichos, muchos requerimientos de clientes de productos que ellos me decían, che, y esto no lo podés hacer, esto otro, ¿dónde lo puedo conseguir? Y ahí fuimos incorporando la mayoría de los productos, por necesidad de mercado o porque la competencia o el proveedor en su momento no cumplía con lo que nosotros sí cumplíamos, que es una base de segalín y que es el cumplimiento. Generalmente tratamos de que el servicio post-venta sea prioritario y darle solución. Entonces ahí surgió la idea de empezar a fabricar e incorporar otros gremios, o sea, salir un poco de lo que es la boba e incorporar otros gremios. Como bien decías, el plástico. El plástico, sí. Vamos a entrar un poco, Hernán, en lo que es actualidad. Actualmente la empresa, podemos decir que tiene dos áreas en las cuales hace foco, que una está dedicada a la parte de equipamientos y accesorios médicos, que ahora quiero me desarrollos un poco bien a qué refiere, y la parte odontológica. Exactamente. Hace aproximadamente 5 años quisimos darle un vuelco a lo que es la fabricación de equipamientos, que era nuestro producto estándar y más masivo, para poder empezar a incorporar tecnología. ¿Sí? Bien. A raíz de, bueno, de la experiencia que nosotros teníamos en la empresa con Kodak, bueno, después se refundó Kodak, se vendió, pero siguió vendiendo los mismos productos. Entonces, logramos, hace 5 años, empezar a vender todo lo que es tecnología en odontología. Lo que es imágenes. Imágenes, imágenes digitales. Todo lo que es digital. Exactamente. Cuando recién dijiste accesorios y equipamiento médico, si tenemos que especificar un poco en el producto en sí, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles serían unos ejemplos de los productos de fabricantes? Mirá, todo lo que vos ves en un consultorio médico cuando vas, ya sea de camilla, un negatoscopio, un carrito, una silla, un escritorio, una vitrina, nos basamos mucho en todas las necesidades. Es más, no tenemos productos, tenemos productos estándares, pero nosotros el gran desarrollo que hicimos como empresa fue satisfacer las necesidades de los clientes. En cuanto a que ellos volcaban un producto, nos pedían un producto especial, de diseño especial, con ciertos requerimientos, y nosotros empezamos a hacer. Muchos de esos productos pasaron a ser estándar. Claro. Y así fuimos incorporando en la lista de precios. Pero hoy en día nos basamos en las necesidades que tiene el cliente específicamente, y jamás, muy pocas veces decimos que no lo hacemos o no lo tenemos. El desarrollo de nuevos productos hace que ese nuevo producto se base específicamente en distinguir qué quiere el médico, qué quiere el usuario, qué quiere el camillero, en el caso de una camilla de transporte, qué es lo que se necesita para nosotros incorporar esa necesidad del producto. Entonces le estamos agregando valor agregado a ese producto, que en principio era estándar, ¿sí? Y nos dio buenos resultados. Excelente. Cuando hablamos un poco de los clientes que tiene la empresa, dentro del área médica, ¿no? ¿A quiénes atienden? ¿Atienden instituciones? ¿Atienden profesionales particulares? Mirá, en principio nosotros teníamos clientes distribuidores. Bien. Después, el acceso a internet, el acceso a pedidos puntuales, ya al conocer el producto Segalini, buscaban por otros medios, empezamos a incorporar instituciones, municipalidades, facultades, y ahora la verdad que se hizo masivo y hoy en día el cliente puede ser cualquier tipo de institución. Hoy hay muchos canales para llegar a ustedes. Hoy hay muchísimos canales para llegar a nosotros. Bien. ¿Tiene llegada a todo el país, ¿no? Sí. Una de las ventajas que tenemos es esa, es que somos, tenemos llegada a todo el país y estamos viendo la posibilidad de empezar a exportar. Bien, bien. ¿Hacia dónde estamos yendo? En principio, países dimítrofes, un poco el cambio del mercado, del tema del dólar, hizo que podamos ser competitivos. Y los productos que hacemos nosotros, más que nada, todo lo que es insumo para electrocaliógrafos, nosotros somos los únicos o los fabricantes más importantes, y es un producto de exportación que anda muy bien, y realmente nos encontramos el año pasado con que muchos países nos están consultando y este año le vamos a dar más oportunidades a ese tipo de exportación. Bien, excelente. ¿Qué podemos decir en cuanto a la calidad de los productos que fabrican? ¿Qué te parece que los marca? ¿Cuál es el sello de Segalini Sociedad Anónima? Bueno, mirá, principalmente escuchar, yo prefiero que me llamen mil veces y que me digan si la calidad real del producto es buena o no, porque eso nos da la oportunidad de cambiar, y lo hemos hecho, y de seguir mejorando. Tenemos tres patas fundamentales. La primera, principal, es la calidad del personal. Hay que darle valor a lo que son ellos, realmente se desloman diariamente, y es así, no es porque va a salir en televisión ni nada, pero realmente dan todo por la empresa. El objetivo de Segalini es que el cliente le llegue el producto que nosotros queremos que le llegue, y para eso tiene que haber atrás un buen desarrollo de lo mismo. Después el tema de los proveedores, también, los proveedores son fundamentales en el cumplimiento. Si vos tenés una metodología de trabajo amigable con tu proveedor, cuando vos necesites algo, te lo van a dar. Va a ser recíproco. Sí, y obviamente es recíproco que parte de Segalini con ellos en el tema de cumplir todas las obligaciones. Y después el tema de los servicios que también nos prestan, nosotros tratamos de estercializar también, es fundamental la confianza con ellos, es fundamental. Bien. Y la tenemos. Bien, eso es importantísimo. Hernán, por último, me gustaría cerrar la entrevista hablando un poco de este año que se nos viene encima, ¿no? Estamos arrancando el 2018. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Hay algún desarrollo que estén actualmente impulsando? Sí, como te decía, desde hace cinco años para adelante empezamos a incursionar en el tema de tecnología. Hoy en día estamos desarrollando, estamos tratando de incorporar productos que ya hemos desarrollado, que están en la fase de habilitaciones, todo lo que es sistemas de holter, de ergopetría, DSG, Bluetooth, a través del celular. Hoy en día hay que incorporar lo que es la tecnología del celular, es cómoda, es accesible. Sí, a eso nos vamos apuntando. Esperemos que este año podamos empezar a incorporar esos productos que son importantes para Segalini porque es una fase que nosotros de desarrollo digital que no teníamos, incorporamos este año. Por suerte los productos ya fueron probados, funcionan perfectamente y es un tema que a mí me genera muchísimo interés que progrese, porque no solo por la parte económica, sino por la parte de evolución de Segalini como empresa. Exactamente, te genera una satisfacción que... Satisfacción personal porque es un desarrollo con gente, como te decía, de confianza, que estuvieron trabajando muchísimo. Yo lo único que hago es aplicar el producto al mercado. Muchas horas de trabajo, muchas horas, muchísimas. Y bueno, espero que ese trabajo se vea compensado en Segalini y poder incorporar el producto al mercado. Excelente. Hernán Segalini, me voy a despedir, presidente de la empresa Segalini Sociedad Anónima. Sin duda una empresa de trayectoria, 100% argentina, con más de 80 años en el mercado, que realmente da orgullo a la industria nacional. Esperemos que puedan cumplir este desarrollo y los proyectos de hacer llegar los productos de ustedes afuera, porque sin duda nos van a dejar con una buena imagen afuera. Sí, sin duda. Apuntamos a eso y bueno, nada, como te decía, agradecerle a todos los que forman parte externa e internamente de la empresa, porque bueno, gracias a ellos se han molestado. La empresa sigue caminando. Exactamente. Te agradezco a vos por venir. Gracias Hernán y gracias por la calidez con la que nos hemos tenido. Ningún problema. Buenas noches. Gracias.